Luego de un consejo de seguridad desarrollado en el municipio de Río de Oro, tras el asesinato de un soldado profesional en combates con el grupo armado ELN, el secretario de gobierno departamental, Eduardo Esquivel, anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien suministra información que conduzca al paradero de los responsables del asesinato del militar Jairo Ortiz Díaz. Este resultó herido inicialmente y falleció posteriormente en un centro asistencial de Aguachica, César. Aquí estamos, en la quinta brigada. Lo primero que tenemos que expresar, la gobernadora Elvia Milena San Juan lamenta la muerte de este héroe de la patria que se da precisamente en jurisdicción de Río de Oro. Un hecho terrorista que nosotros reaccionamos y refutamos esta acción terrorista que afecta la tranquilidad del departamento del César. Aquí estamos con el coronel Porero, el coronel de la quinta brigada, precisamente con el coronel Santos, con la policía nacional, con la alcaldía del municipio de Aguachica, alcaldía del municipio de Río de Oro. Nos hemos tomado, a través de un consejo de seguridad que hemos realizado aquí en el sur del departamento del César, hemos tomado la decisión de ofrecer hasta 30 millones de pesos por información certera que nos permita dar con la captura de estos bandidos que obviamente enlutan al departamento del César. Esperamos nosotros la información que nos permita materializar los autores materiales de este execrable hecho que enluta a la quinta brigada. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del César.